Cuando manos y corazones talentosos se inspiran, surgen verdaderas obras de arte, capaces de traslucir cubanía, originalidad y belleza. Y son esos los sentimientos que despiertan en el espectador las más de 100 piezas admitidas en el Salón Hecho a Mano, un evento que permite apreciar diversas técnicas, como el trabajo con plata, fibras naturales o papier maché. Dentro de los concursantes en esta decimoquinta edición, el artesano sinfiguero Damián Vázquez obtuvo el gran premio, pues su colección Luna Cienfiguera mostró gran dominio de la ofebrería y una profunda identificación con la perla del sur y su cultura. El premio ha sido una sorpresa porque no esperaba, pensé que iba a haber otras obras con más significado, con mejor significado, pero bueno, la mía fue la que ganó y ha sido una gran sorpresa para mí. La premiación de este salón resulta una de las actividades con que los miembros de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas en Cienfuegos rinden homenaje al Día de la Cultura Nacional. Ana de González Figueredo, Notisú.